Tú fuiste el verbo en el principio Unigénito de Dios El miserio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey La salvación viene para República Dominicana y Haití La salvación viene para República Dominicana y Haití ¡Salvación de otro nombre! Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar He's coming to Haiti and the Dominican Republic with salvation, power, miracles, healing, signs and wonders Majestuoso su nombre es Majestuoso su nombre es ¡Gracias! ¡Gracias!